La verdad, pues estoy en una opinión que no sé correctamente, porque en cierto todo ha subido, ha generado bastante desequilibrio económico, y creo que sí, porque así como todo está subiendo, pero ya es cuestión de las asociaciones, cómo lo vean y lo tomen estos casos, las asociaciones de mototaxis. Muy buenos días, no creo que sea factible, de acuerdo a la situación que se encuentra, no tan solo son afectados los mototaxistas, los afectados son todo el pueblo, ahora ellos no van a cobrar, por decir, de Lechiche Díaz el paradero, van a cobrar dos soles, no, no creo tampoco, te puedo aceptar que puedan pagar dos soles, pues de la Víctor Raúl, de la Santa Teresita, de la Garita 2 a la Miguel Grau, quizás de repente, porque es un poquito más largo el tramo, pero para cobrar acá el contorno, para cobrar los dos soles, tampoco no tiene justificación, imagínate que ahorita a veces quieren cobrar hasta, por dos pasajeros quieren cobrar hasta tres soles, porque suben dos, y cuando viene gente desconocida, que no conoce aquí el Casa Grande, no conoce el recorrido, se aprovecha, no, no, no creo que deba ser así, no estoy de acuerdo con la que quieren cobrar dos soles por pasaje. Si estoy de acuerdo con el incremento de las motos, con el pasaje, no, no estoy de acuerdo, porque cada momento la moto va y recoge pasajeros, y por lo tanto, yo pienso que debe quedarse igual de dos soles 50. No, es que hay personas que también no tienen recursos, y es lejos caminar como personas mayores, ancianos, o sea, personas que están en un silla de ruedas, son personas que no tienen, y no tienen esa cantidad para que puedan estar pagando los colesos, o sea, que sería cuatro soles. Ya, hasta la hora de eso. Todo lo que está incrementando, digamos, el precio, y no es correcto, sabemos que ahorita estamos pasando momentos difíciles, que en realidad la economía del pueblo es caótica, por lo cual también ellos tienen que entender, los mototaxistas, que las cosas en mutuo acuerdo tienen que, digamos así, con la comunidad. Ellos tienen que ponerse aparte del pueblo, porque sabemos que es un servicio al pueblo, el pueblo también es recíproco, y por lo cual, sabiendo de que ahorita, como repito, la economía es caótica, no es justo, no es correcto, y yo no sé, ahorita como no hay control de autoridades, porque las autoridades, como dice, han dejado, como dice, las cosas que cada uno toma acciones, que en realidad buscan beneficios personales, pero no buscan beneficios, digamos, del pueblo. Cuesta, hermano, la gasolina también está con la nube. Mira, yo soy comerciante, y yo veo cómo están subiendo, por ejemplo, mira, acá mi producto de lo que era, por ejemplo, por decir, más cómodo, ya subió el 50% porque nos están dando caro, y por lo tanto, ellos gastan maquinaria, los que están sentados, todo. Yo estaría de acuerdo, porque acá en Casagrande, mire, hermano, te voy a decir una cosa, son muy abusivos. Yo veo, cuando viene una carrera, tales personas dicen, espérame un ratito acá, ya están arreglando el celular, ya están en una recarga, ya están haciendo otra compra, y cuando regresan, ¿qué pasa? Lo mismo le pagan. No, yo estoy de acuerdo, hermano, yo estoy de acuerdo, de igual manera. Bueno, para mí, como dice, ante todo, muy buenos días, lo veo un poquito elevado, mínimo, nosotros pagamos un sol 50, pero, como las cosas también ya subieron, vamos a esperar, a ver qué se dice, se manifiesta esta semana, el presidente Castillo, vamos a ver, no estoy de acuerdo, hermanito, ya amigo general, listo.